... Definimos la inteligencia emocional como la capacidad de conocer, reconocer, manejar nuestras emociones y también como la capacidad de manejar esas emociones en relación con los demás. Es decir, desde una perspectiva tanto intrapersonal como en una dimensión interpersonal. Mindfulness es sencillamente estar atento al momento presente, estar a lo que estás. En el contexto de las organizaciones, que es lo que estamos trabajando en este taller, la idea es dar herramientas a los profesionales para desenvolverse con más equilibrio personal y profesional en estos entornos cada vez más complejos. Y esto al final se traduce en eficiencia en las organizaciones y en personas más felices. En su trabajo y en su vida. ¡Gracias!